Ya cuando yo pensaba que ya esta vaina se iba a acabar del todo, este tema del trans con Petro y esas vainas que ya prácticamente digamos que ya había bajado el nivel, ahora resulta que el presidente tuiteó en su cuenta de Twitter, valga la redundancia, este miércoles en la mañana diciendo de que es heterosexual. Habló de este tema. No entiendo por qué el presidente hace esto en dar este tweet, pues es un tweet bastante largo que pues acá lo estamos viendo, donde pues dice que habla de la intimidad y habla también pues de que a pesar de que es heterosexual él nunca va a tener palabras sonófonas, ahí metió a la ultraderecha implicando este video, pero sin embargo el hombre no dice que es él, pero tampoco lo niega. Hasta ahora no dice no, ese no soy yo. Pues bueno, con esas palabras filosóficas habrá que interpretar, buscar a un filósofo que nos explique realmente qué fue lo que quiso dar a entender el presidente al dar estas expresiones, pero esto se nota automáticamente amigos que esto no fue el presidente, la verdad, o sea, metiéndole lógica a la situación y toda esa vaina y eso ya lo he explicado y también hice un video hablando de que esto más bien parece como que una vaina publicitaria por parte de Lina Yepes. Lina Yepes pues esta vieja, bueno, este trans o este tipo disfrazado de mujer lo que ha querido hacer es llamar mucho la atención y qué mejor que poner este tema, a reducir con el tema del presidente Gustavo Petro. La pregunta que uno se hace es, bueno, si el video es falso, ¿quién carajo fue el que se le ocurrió hacer esto? Colocar y decir que es Petro o tratar de hacer lo que tengan que hacer para hacer ver de qué era el presidente Gustavo Petro. Hasta ahora la trans no ha dicho tampoco nada, no ha negado nada, o sea, esto es un misterio. Yo no sé si Petro estará quizás buscando un tema también de publicidad para su gobierno, no tengo ni idea, la verdad. Pero, hombre, presidente, pónganse a hablar de pronto de otras huevonadas más importantes que quizás sean de más interés del país. O sea, su popularidad yo sé que está muy por debajo. Y el hecho de que usted ande con una trans agarrado de mano, pues eso es problema suyo, presidente. Eso no es problema de nadie ni no creo que esto vaya a bajarle la popularidad. Al contrario, de pronto en la comunidad del abecedario quizás pues usted pueda tener más popularidad de la que ya pues tiene con ellos. Déjame tus comentarios. Esto es una vaina que pues ya ha hecho ya tres videos. Aspiro a no hacer más videos. Espero que ya este tema muere acá totalmente porque hay temas más importantes de que hablar de que el presidente ande agarrado de mano con una trans. Eso es problema de él. Déjame tus comentarios. Suscríbete a mi canal. Dale like a este video y nos vemos en el próximo video.